El rescatar la tradición es muy importante además de darles a conocer a los niños las descendencias afrocolombianas por medio de danzas, comidas y vestimentas en el Día del Afroquilele de la institución educativa La Sagrada Familia. La Sagrada Familia venimos haciendo un trabajo que consiste en resaltar todo el tema de la cultura afrocolombiana. Ya tenemos cinco años realizando este festival, es nuestro Afroquilele, con el ánimo de no dejar morir nuestra herencia étnica y cultural. Nuestros niños trajeron representando la cultura de los pescadores, las palenqueras, nuestras negritas puloy, también trajimos trajes de cumbia, con el ánimo de que toda nuestra cultura colombiana se diera reflejada el día de hoy con nuestros niños y niñas. Los niños deben tener presente todas estas tradiciones que con el trasegar de los años se han ido desvaneciendo, sin embargo se busca que se preserve la cultura por medio de este tipo de actividades. Invitarlos a todos, a todos los colombianos a que leemos la importancia que tiene el ser afro, todos tenemos algo de afro, todos, entonces no dejar perder estas tradiciones, no dejar perder nuestra cultura y que desde chiquiticos nuestros niños sepan de dónde venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!